¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a La Madriguera en Cuarentena. Así es amigos, sean bienvenidos una vez más a esto que ya ha dejado de ser un simple escenario para pasar a ser su morada, su humilde morada virtual, mi casa, mi muro de los dibujitos y las postales, mi mueblecillo donde siempre estoy ahí trabajando, editando, viendo películas, jugando Magic the Gathering. Bienvenidos sean una vez más a este su espacio y pues bueno, espero que les estén pasando bien, que esto de la cuarentena ya les esté mejorando un poquito, ya sabemos que se está permitiendo a lo mejor reanudar ciertas actividades de manera paulatina para reactivar un poquito lo que es el pase de lana en el país para que tengamos un poquito más de paro, pero no quiere decir que no salgamos con precaución, siempre con guantes, tapabocas, si estás en contacto con mucha gente y por supuesto, pues nada de fiestas brother, nada de reuniones muy conglomeradas porque uno nunca sabe, así que cuídense muchachos, cuídense, se los dice su amigo el Juvius. Y como ustedes podrán darse cuenta, a mí la cuarentena me ha dejado un poquito la barba crecida, el bigote también, la verdad es que no he querido rasurarme, he decidido no desgastar los rastrillos que tengo ahí, porque pues a final de cuentas nadie me ve, no salgo a ningún lado, no voy a ver a nadie, si salgo, salgo al banco o a la tienda y en el caso de salir al banco, pues salgo con un cubrebocas que me tapa de aquí para abajo, así que nadie me ve la barbita, me la he dejado larga, no me sale mucha, la verdad, no me sale así como que gran, gran vikingo, pero la verdad es que está, está un poquito más larga y quiero cambiarme el look. Así también el cabello no me lo he cortado, este ya trae más, más desmadre la neta, ¿no? Tengo que ir a cortármelo, pero quería yo pedirle su opinión, déjenme aquí abajito sus comentarios sobre qué look, si saben el nombre del look de corte de cabello o nombre del look de barba, déjenmelo acá abajo en sus comentarios y a ver cuál de todos me gusta, porque sí quiero hacerle un cambio completo a mi rostro, mi barbita y mi cabello. Y bueno, para englobar la temática de hoy, hoy vamos a tener un video casualón, un video bien sencillito, la verdad, quiero presumirles algo, algo que me compré y que va de la mano con todo este tema de que, pues en esta cuarentena tenías que aprender, pues un idioma nuevo, tenías que ponerte mamey, o tenías que, este, no sé, aprender a hacer algo diferente, algo que no sabías antes, y, este, pues yo decidí comprarme un nuevo instrumento musical, un pequeño instrumento musical y aprender a tocarlo, ¿no? Este, la verdad es que lo hago por gusto, no por presión social, porque la verdad he conocido mucha gente que de verdad está estresada con este, con este punto de ¡Ay, güey, me tengo que poner mamey! ¡Ay, güey, tengo que hablar otro idioma! Y la fregada, tranquilo, carnal, tranquilo, si los demás te dicen que tienes que aprender algo y tú no quieres, no pasa nada, no hagas nada, no hay pedo, si no te quieres poner mamey, no hay tos, come pizza todos los días, ve series en tu casa, no hay bronca, si los demás quieren ponerse mameys y salir de la cuarentena hablando ruso, pues déjalos que ellos lo hagan, no es a fuerza, tienes que disfrutar. Siguiendo esta línea, pues yo decidí comprarme una ocarina, así es, me he comprado una ocarina y todos estarán pensando, ¿qué carajos es una ocarina? ¿Por qué Julius siempre gasta su dinero en estupideces? O muchos otros de ustedes recordarán uno de nuestros videojuegos favoritos y uno de los motivos por los que me compré la ocarina que se llamaba Legend of Zelda Ocarina of Time. Así es, me acordé del videojuego donde nuestro amigo Link usaba esta extraña flauta amorfa para abrir algunos pasajes a otros mundos o que algún extraño mercader le diera ese artículo que necesitaba para avanzar en su camino a rescatar a la princesa Zelda. Y no vayan a creer que me la compré nada más por el videojuego, la verdad considero que tiene un sonido muy, muy bonito, que es un instrumento muy poco común que casi nadie conoce de manera real, ¿no? Todos recordamos el videojuego y demás, pero de manera real casi nadie conoce una ocarina físicamente. Así que hoy les voy a presentar el unboxing de la ocarina que me compré, que llegó hace unos días. La verdad es que estoy esperando mostrársela a ustedes para poder aprender más cosas sobre este instrumento musical bastante peculiar. Pues voy a tratar de darles un poquito de la historia, un poquito de qué es una ocarina, dónde surge, dónde las puedo encontrar y de qué tipos hay. La ocarina es un pequeño instrumento de viento, como una flauta, descendiente de primitivos silbatos hechos de hueso o de madera. Estos materiales dependían de la zona del mundo donde se fabricara la ocarina. En la actualidad se fabrican de muchos, muchos materiales, como cerámica, que es como la que yo me compré, como la que llegó aquí a la madriguera, pero también hay, pues bueno, también las venden de madera, de metal o de plástico. Físicamente la ocarina es un objeto globular o boide, porque Julio siempre usa esas palabras domingueras. Bueno, un objeto globular quiere decir que es un objeto que está como infladito y que no es como muchas veces completamente redondo, sino que es oboide y también es ligeramente alargado, aunque sí, sí existen ocarinas tubulares, pero ya sería más como una flauta y hay ocarinas que son completamente redondas, aunque también hay ocarinas somorfas, es decir, con forma de animal, y también ocarinas antropomorfas, que tienen forma, pues de humano. Y estoy seguro que si eres de la CDMX y en algún momento de tu vida has visitado Teotihuacán, las pirámides de Teotihuacán, te has topado con una ocarina sin saberlo siquiera, porque, pues bueno, en las pirámides de Teotihuacán cuando vas a pasear hay personas vendiendo artesanías y entre esas artesanías hay pequeños como guerreros aztecas, guerreros jaguar y demás, que son ocarinas, básicamente es un silbato de cuatro agujeros que pues ellos te venden, te comercializan, ¿no? Cuando yo era pequeño, mi mamá me llevó a pasear a las pirámides de Teotihuacán y nos topamos con una de estas personas, compramos una de estas ocarinas, en ese momento no sabíamos ni qué era, nosotros pensábamos que era un silbatito normal, una artesanía de viento y ya, y mi mamá tuvo a bien apodarla como el chiroliro, porque pues no sabía yo tocarla y hacía ese extraño sonido que asemejaba a la palabra chiroliro. Y de hecho, en América es donde más ha sido arqueológicamente documentada la existencia de las ocarinas y sus usos. Obviamente, pues es un uso artístico, no se usaba para rituales y a lo mejor se usaban, sí, pero más que nada era de un uso artístico. Servían para hacer música tal cual, para, pues no sé, enamorar a tu prehispánica novia o ambientar un poquito la reunión que tenías con tus amigos cazadores garrajaguar. Aunque también existen teorías de que se encuentran en China, en Europa y demás, pero la verdad es que donde más está documentada su existencia es en América, porque los mayas las usaban mucho, eran muy populares entre la cultura maya. Así que bueno, ya saben un poquito de la historia, ya saben un poquito de lo que es, cómo son y de qué materiales y vámonos directamente al unboxing. Les voy a presumir la ocarina que tengo justo aquí en la mesa. Pues bueno, esta es la ocarina que llegó, la tenemos aquí en su cajita de Musical Instruments. Si se dan cuenta, la imagen es como de un ambiente más así como chino, japonés y todo el rollo. Y esta es la ocarina, vemos que trae ahí como una basecita. Y esta es básicamente la ocarina de cerámica, si se dan cuenta es alargadita. Y pues bueno, la caja trae como los colorcitos en los que hay la ocarina y demás. El nombre, como las tallas o los tamaños, este código de barras. Y acá atrás tengo como toda la tabla de juego de dedos, como las pisadas. No sé si estoy diciéndolo correctamente, no sé si son pisadas o que sea. Pero pues la manera en la que puedes tocar como la ocarina. Muy bien, pues vamos a abrirla de una vez. Esta cajita hay que abrirla. Y lo primero que encontramos dentro de la cajita es esto, que es la basecita. Oh, es una manita. Vamos a tirar el papel burbuja por allá que no se vea en el cuadro. Es una manita para pues descansar la ocarina. Muy bien, también es de cerámica. Entonces hay que tener cuidado con esta porque se rompe. Vamos a ponerla ahí a un ladito. Y esta es pues la ocarina. Viene en su fundita. Si abrimos la fundita, que me imagino que es para protegerla. Podemos ver pues la ocarina. ¿Vale? Es alargada de 12 perforaciones, de 12 agujeros. 4, 4, 5, 6. Y acá atrás, 7, 8. 8. ¿Vale? Esta es la ocarina de un color café amarillo. Le llaman acabado ahumado. Yo me imagino que por las manchitas. Esta es la ocarina de buen tamaño. Y dentro tengo este librito. Que ahí me indica dónde poner los dedos. Está en inglés, pero bueno, no hay ningún problema. Ahí me dice qué dedo va en cada hoyo, literal. Y trae como unas lecciones. Aquí te dice las notas, cómo se van a representar. Y cuántos bits va a cada una. Cuántos tiempos. Y de este lado tiene como la elección 1. Aquí te muestra cómo se toma la ocarina. Aquí dice una posición normal para tocarla. Y esta es una posición para tocar notas altas. Entonces te da también como las posiciones. Cómo soplar, cómo tomarla. Esto está cool, ¿eh? Esto está cool el cuadernito. Y pues bueno, más partituras, más cositas, más lecciones. Trae 6 lecciones en total, ¿eh? 6 lecciones en total. Y otra vez la tablita para tocar la ocarina. Y trae un listoncito que yo me imagino que es como para colgártela en el cuello. Un listoncito morado. Aunque, pues ya vimos que trae también esta cosita de acá, ¿no? Que está bastante nice, bastante cool. Y pues bueno, esta es la ocarina. De verdad es un material bastante padre. Bastante, bastante bonito. Por acá, por acá me imagino que le soblas. Acá van tus pulgares según el cuadernito. Entonces, según el cuadernito, esto se toma de esta manera. Y así como transversal. Una mano por abajo y otra mano por arriba, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Ahí está, ¿no? Sí está bonita, sí está bonita. La verdad es que el color está bien cool. Es un instrumento bien poco común. La forma, la forma en la que se toca también. En la basecita, en la manita se ve bastante, bastante bonita. Aunque, debo decir que sí se resbala, ¿eh? Sí, por el material. Como las dos cosas son de cerámica, sí se llega a resbalar ahí con cualquier movimiento. Ahí, punto menos, punto menos. Pero, pues bueno, trae su fundita. Entonces, la podemos guardar en la fundita para que esté segura. Y, pues justo después de sacarla de su cajita, es donde comienza la diversión para aprender a tocar esta cosa. Ya vimos que en el cuadernito decía que se tomaba de esta manera con la mano izquierda. Y, de esta manera, con la mano derecha. Y, desde aquí, se puede soplar para emitir el sonido, ¿no? Entonces, la verdad, ya tenía yo ganas de esto desde hace mucho. No crean que fue una locura de cuarentena. Desde hace mucho ya tenía yo ganas de comprarme una ocarina. Pedía yo muchas en el Festival de las Comunidades Extranjeras. De hecho, les voy a dejar el link por aquí arriba si quieren ver. Tengo un video en el Festival de las Comunidades Extranjeras con nuestro antiguo roomie, el chico raro. Este, que disfrutamos bastante, la verdad. Y las vi, pero eran extremadamente caras. De verdad, en el festival se venden súper, súper carísimas. Son de las que son redondas. No tienen esta forma como de pechuga de pollo. Son redonditas. Entiendo que la parte de la artesanía. Pero, en ese momento, pues sí, eran muy, muy, muy caras. Esta tuvo un muy buen precio. La pedí por Mercado Libre. Que, de hecho, Mercado Libre se está rifando, ¿eh? Se está rifando con sus entregas y todo el rollo. Súper rápido, súper bien. Vienen paquetaditas. La persona que viene a entregar con cubrebocas y todo el rollo. Ahí viene Mercado Libre. No es mención pagada, por supuesto. Solamente quiero felicitar a Mercado Libre. Porque me ha traído mis caprichitos. De una manera bien segura, rápida y muy, muy cool. Ahí viene. Bien ahí Mercado Libre. Entonces, como les decía, pues ya las había yo visto. Eran muy, muy caras. Y en Mercado Libre la encontré a un muy, muy buen precio. Encuentran de muchas formas. De muchos más colores. Negra, roja, verde, azul. Con este acabado. La verdad es que si quieren aprender a tocar ocarina. Estaría muy cool que la compraran por Mercado Libre. Entonces, pues vamos a tocar. He estado estudiando un poco. Así que les voy a mostrar mis habilidades. No se burlen. No soy un experto. Así que, ahí va. No soy un experto. Por supuesto, por supuesto. Son canciones sencillas. Eso fue un pedacito de una canción del Señor de los Anillos que se llama La Montaña Solitaria. Y la verdad es que sí cuesta un poquito de trabajo. Aunque el sonido me gusta mucho. Aunque no lo crean, me ayuda mucho a relajarme. Ahora que he tenido muchísimo, muchísimo home office. Entre videollamadas y entre videoconferencias. He tocado la ocarina. Y wow, la neta es que sí. Me baja el estrés bastante. Ayuda mucho a la respiración. Porque se toca con el diafragma. No hay que inflar los pulmones. Es como cantar, ¿no? Más o menos. Entonces, híjole. La verdad es que ha salido muy, muy buena. Espero mejorar. Espero aprender más cosas. Pero quería presumirles mi nuevo juguetito en la madriguera. Una ocarina de 12 agujeros. Me voy a despedir de ustedes. Nada más quería yo mostrarles eso. Espero que tengan una gran semana. Espero que les esté yendo bien chido. Relájense. Espero que les haya gustado esto. Espero que les haya llamado la atención. Que les haya parecido interesante. Y nos vemos pronto en un nuevo video. No sé, tal vez mañana. Tal vez pasado. Algún día de estos. Ya saben que los quiero mucho. Los sigo invitando a que se suscriban al canal. Déjenme sus comentarios. Si les gustó. ¿Qué les pareció? Si toqué chido. Si no toqué chido. Y los invito ahora. Además de suscribirse al canal de YouTube. A que vayan a dar me gusta a nuestra página de Facebook. Ahí también se sube contenido que subo al canal. Ahí subo los videos también. Subo algunas fotos. Algunos videos de agradecimiento a todos ustedes. Pueden ir ahí a la página de Facebook. La madrigada de Julius. Igualito que el canal de YouTube. Ahí me pueden encontrar. O para más rápido en el buscador de Facebook. Arroba. Yo soy el Julius. Todo corrido. Para que me encuentren más fácil. Y pueden dejarme ahí sus comentarios. Pueden mandarme mensajitos. Es una manera de tener un contacto un poco más directo conmigo. Tengan toda la confianza. De hacerme alguna recomendación. Darme algún consejo sobre qué les gustaría ver. Y pues estaremos trabajando sobre eso. Me despido de ustedes una vez más. Dicen que el que muchos se despide pocas ganas tiene de irse. Y así es amigos míos. Los he extrañado durante esta semana que te digo mucho trabajo. Pero en fin. Hay que seguir dándole. Cuídense mucho. Suscríbanse. Dejen comentarios. Like. Compartan con todos sus amigos. Para que cada vez seamos más en el club de la madrigada de Julius. Y nos vemos pronto. En un nuevo video. Amor. 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 Amor.